No, no le cobro en una feria porque... Sí le voy a cobrar como 10 pesos, porque es gratis. Te perdió la sopa, compre. ¿Cuál tienes? ¿Esa? Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume de la hu... Alárgate pues. Tu risa es una copia de venus, de si de él es que en mi alma es cuando te ven pasar y llevas en tu boca la vida en la pureza. Por eso es tu belleza de un místico cantar, perfume de Gardeñas, tiene tu boca, perfume de Gardeñas, perfume del amor. ¿Qué tal, Erika? Con la serenata que le dieron, ¿eh? Nomás porque la señora cocina bien rico. Por eso vengo aquí hasta Chihuahua a comer siempre. Ah, qué rico. ¿De dónde vienen? A ver, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Los mejores tacos de Chihuahua. Se los juro por Dios santo, por eso siempre vengo aquí. Ah, no, pues qué bueno, qué rico. ¿De dónde vienen? Yo, no pregunte. Arriba Chihuahua. Y si no, que vean el mapa, mi hija. ¿Verdad? Andrés, pues. Chihuahua, el chile, el chile ha acabado de 60. ¿Verdad que sí es como lucila mariscal, ¿verdad? Ah, Chihuahua. Y si no se ve qué, pregúntenle al chavo del oso que se echa un buche de leche. No, es que me encanta porque la primera vez que yo vine aquí, ella me habló así, así, bien bonito, así como lucila mariscal y así, te pareces usar lucila mariscal. Y por eso cada que puedo vengo aquí a poner por ella, nada más por eso. Ok, póngale ahí, arroba. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? No, dímelo. ¿Y qué mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me lleve? ¿No? ¿A ti, güey? No. ¿Y qué absurdo es decir el amor que me juraste? Gracias, eh. Síganle en TikTok. Juli, smile, 18. ¡Óndale! Para que lo sigan ahí en TikTok. Ya, cortenlo, cortenlo. ¡Órale!